Capítulo 44 Tiempo de playa después de la batalla Samurot, regresa llamó Gilbert, y Samurot fue retirado. Luego Gilbert continuó con Escavalier, vámonos y Escavalier se materializó. Gotitel, vamos a necesitar que configures el reflejo y la pantalla de luz llamó N, a lo que Gotitel asintió y preguntó. N, debería configurar el reflejo o la pantalla de luz. Reflejo primero. Los Pokémon restantes de Getchy son más físicos que especiales respondió N, a lo que Gotitel asintió. Mientras tanto, N y Gilbert estaban básicamente en modo de defensa total, en cada turno, seis Mitoud o Escavalier se paraban frente al otro y los protegían a ambos de los feroces ataques de Graikurem. Esto continuaría durante cuatro turnos completos, dos fusiones de llamas y dos pulso dragones se desviarían alrededor de la protección, no solo protegiendo a Escavalier y Seismitout sino también a N, Gilbert y Gotitel. Finalmente, cuando Electros fue noqueado y Gotitel pudo configurar reflejo y pantalla de luz, Gilbert y N pudieron reiniciar la batalla. Al final resultó que, Seismitout y Escavalier en realidad forman una pareja bastante buena en términos de cobertura de los ataques de Graikurem. Graikurem disparó una llama fusión a Escavalier, pero Seismitout la lanzó hacia Escavalier, sufriendo solo daños menores. Se pierden otro par de puntos, luego Kiurem intenta un pulso dragón sobre Seismitout. Esta vez, Escavalier lo intercepta y sufre daños menores. Luego, cada uno de ellos le quita otro par de puntos a Graikurem. Fue en este punto que los últimos Pokémon de Getsis fueron noqueado y las fuerzas restantes se reunieron, listas para llevar la pelea final a Graikurem. Los legendarios también están listos para partir, completamente curados gracias a una enfermera que desertó repentinamente de Neotin Plasma. Esto es todo. La batalla final dijo N mientras Kiurem levantaba un escudo elemental, completo con una risa malvada de Getsis. Así que derrotaste a mi Pokémon, felicidades. Pero aún así no podrás resistir el poder. De mi Kiurem, se burló Getsis, a lo que Gilbert respondió. Ya veremos. Eso ya veremos, respondió Getsis, y Kiurem rugió. Batalla final. Legendarios, Ash, Gilda, Nate, Rosa, Gilg, N, Gilbert contra Graikurem. Entonces, ¿cuál deberíamos usar refuerzo? Preguntó Virision, a lo que Cobalion respondió. Deberías, podemos dañar a Kiurem Grace. Pero el Pokémon normal no podrá hacer mucho, ni siquiera con el beneficio refuerzo. Notó, respondió Virision y lanzó refuerzo para potenciar a todos. Tendremos que intentar predecir qué ataque usará Graikurem, dijo Gilbert, a lo que N asintió y respondió. Sí, tendremos que hacer eso. Intenta observarlo y predecir el movimiento. Deberíamos tratar de desgastarlo también, llamó Gilda, a lo que Ash asintió. Luego, cada entrenador llamó a su comando. Ash llamó Pikachu, usa Cola Ferrea, Gilda llamó Stoutland, usa Retribución, Nate llamó Lanthorn, usa Electrobola, Rosa llamó Excadril, usa Avalancha, Hugh llamó Chandelier, usa Infortunio, y Gilbert llamó Samurot, usa Rayo de Hielo. La cola plateada de Pikachu, Stoutland cubierto por un corazón de energía blanca, la bola de electricidad de Lanthorn, Excadril arrojó un montón de piedras a Graikurem, Chandelier envió un hechizo de energía espectral y Samurot disparó un rayo de energía fría, todos golpearon a Graikurem. Destruyendo su escudo legendario. Cobalion y Terracion, habiendo detectado defensas al máximo, ambos hicieron construcciones anaranjadas en forma de espada con sus cuernos, una espada santa, con la que golpearon a Graikurem, mientras que el deo lanzaba un brillante viento frío a Graikurem. Sin embargo, todo esto solo causó un daño leve, aunque en general un daño menor. Tornadus, Tundurus y Landorus entonces desataron sus ataques. Tornadus disparó una brisna de aire azul cielo, Tundurus disparó una ráfaga de electricidad súper rápida a Graikurem y Tornadus arrojó un montón de rocas a Graikurem, todas causando un daño leve. Además, redujo la velocidad de Graikurem. Graikurem generó una enorme bola de fuego y Gotitel generó una pantalla amarilla de energía psiónica, una pantalla de luz, que redujo el daño especial. Keldeo bloqueó la fusión de llama para que no golpeara a Cobalion y solo recibió daño menor. El escudo legendario de Graikurem volvió a aparecer. Parece que incluso los legendarios también se apoyan entre sí, dijo Ash, a lo que Gilda asintió. Está bien entonces. Ahora, rompamos el escudo otra vez llamó Ash, y Gilda, Nate, Rosa, Hugh, Gilbert tiene asintieron. Virisión brindó apoyo usando refuerzo nuevamente, mientras que Ash, Gilda, Nate, Rosa, Hugh, N y Gilbert dieron sus órdenes a sus Pokémon. Ante esto, la cola plateada de Pikachu, una cola férrea, la de Stoutland recubierta de un corazón de energía blanca, una retribución, la bola de energía eléctrica de Lanthorn, una electróbola, excadrila roja piedras sobre Kyurem gris, una avalancha, el hechizo espectral de Chandeliur, un infortunio, el rayo de energía fría de Samurot, un rayo de hielo, todo combinado para romper el escudo legendario nuevamente. Una vez más, Cobalion y Terracion hicieron construcciones anaranjadas con forma de espada con sus cuernos, espada santa, y golpearon a Kyurem, que el deo envió un viento frío y brillante a Graikyurem, causando daño leve a cada uno y daño menor en general. Esto fue seguido arriba por Tornadus, disparando una espada de energía azul cielo, tajo aéreo, el rápido disparo de electricidad de Tundurus y Landorus arrojando rocas sobre Graikyurem, causando daño leve combinado. Gotitel luego creó una pared blanca de energía psiónica, un reflejo, para suprimir el daño físico. Graikyurem luego disparó una enorme bola de hielo concentrado a Virisión, un llama gélida, que una vez más que el deo interceptó, sufriendo un daño menor. ¿Sabes que no puedes seguir aguantando esos golpes, que el deo, ¿verdad? Preguntó Cobalion, a lo que que el deo respondió. Lo sé. Pero yo era uno de los únicos que podía aguantar esos golpes sin sufrir daños importantes. Está bien, pero no te dejes noquear, ¿de acuerdo? Preguntó Cobalion, a lo que que el deo asintió. Graikyurem luego lanzó otro escudo legendario. Estamos desgastando esto, sigamos así llamó Ash, a lo que el resto asintió. Virisión volvió a utilizar refuerzo para beneficiar a sus aliados. Una vez más, Ash, Hilda, Nate, Rosa, Hugh, N y Gilbert dieron sus órdenes a sus Pokémon. Ante esto, la cola plateada de Pikachu, cola férrea, el golpe de energía blanca en forma de corazón de Stoutland, retribución, la bola de electricidad de Lanturn, Electrobola, Excadril arrojando piedras sobre Kyurem Gris, el hechizo espectral de Chandelier y el rayo de energía fría de Samurot una vez más destrozaron el escudo legendario. Dentro del abismo gigante. Getsis estaba muy frustrado porque el escudo legendario estaba siendo destruido tan fácilmente. Her, si mis generales no me hubieran fallado, habría muchos menos Pokémon desafiando el poder de mi Kyurem Gris, se expetó Getsis para sí mismo. Mientras observaba la pelea, sabiendo que no podía intervenir. De vuelta a la batalla. El escudo desapareció, ataca de nuevo llamó Ash. Y Cobalion y Terrakion atacaron con sus espadas naranjas en forma de espada, espada santa ataca, cada uno de los cuales causa un daño leve, pero, cuando se combina con el viento frío y brillante de Keldeo en Grae Kyurem, un viento y hielo, causó un daño menor en general. Tornadus, Tundurus y Landorus luego disparó una brisna de aire azul cielo, una rápida ráfaga de electricidad y arrojó rocas sobre Grae Kyurem, respectivamente, causando un daño leve en general. Grae Kyurem parecía estar empezando a cansarse, finalmente había caído por debajo de la mitad de su salud. Entonces, Grae Kyurem lanzó su siguiente ataque, una enorme bola de electricidad rodeándose hacia Keldeo. Virisión tenía la intención de bloquearlo, pero Landorus lo interceptó y no recibió daño de la electricidad debido a su tipo tierra. Vaya, gracias señor Landorus, señor, dijo Keldeo, a lo que Landorus se rió alegremente y dijo. Je, no se preocupe Keldeo, los legendarios tienen que respaldar a otros legendarios, ¿no? Dijo Cobalion, a lo que los otros espadas de justicia asintieron. Keldeo luego se volvió hacia Virisión y le dijo. La idea fue realmente agradable, Virisión, a lo que Virisión sonrió y asintió y Keldeo, luego dijo. Sé que harías lo mismo por mí, como ya lo has hecho. Entonces, Grae Kyurem generó otro escudo legendario. ¿Cuántos escudos legendarios tiene esta cosa? Preguntó Ash, a lo que Cobalion respondió. Tantos como sean necesarios hasta que lo derribemos o él nos deje noqueado a nosotros. Tomado nota, respondió Ash. Una vez más, Ash, Gilda, Nate, Rosa, Hugh, N y Gilbert dieron sus órdenes a sus Pokémon. Así, la cola plateada de Pikachu, una cola férrea, Stoutland cubierta de energía blanca en forma de corazón, una retribución, la bola de energía eléctrica de Lanturn, una electrobola, Excadrill dejó caer un montón de piedras sobre Kyurem Gris, una avalancha, Chandeliur envió un espectro hechizo, un infortunio, y Samurot disparó una ráfaga de frío, un rayo de hielo, todo lo cual se combinó para romper el escudo legendario de Grae Kyurem. Ahora, continúa. Estamos ganando esto, llamó Ash. Luego, Cobalion y Terracion generaron una espada naranja y ambos golpearon a Grae Kyurem, causando un daño leve en general, y cuando se combinaron con el frío brillante de Keldeo, un viento y hielo, hizo daño menor en general. Esto fue seguido por la espada de energía azul cielo de Tornadus, Tundurus disparó una ráfaga de electricidad y Landorus arrojó rocas sobre Kyurem Gris, todas causando un daño leve. Luego, Kyurem Gris disparó una ráfaga de energía diacrónica a Keldeo. A pulso dragón, y esta vez, Cobalion bloqueó el ataque, recibiendo daño menor del ataque. ¿Ves este Getsis? El vínculo entre Pokémon, así como el vínculo entre las personas y sus Pokémon, es inquebrantable. Tus intentos de destruirlo nos han acercado más. Es hora de terminar con esto de una vez por todas, llamó N a lo que Getsis respondió. Niño tonto, ¿cómo puedes saber algo sobre las personas y los vínculos Pokémon? Los últimos dos años libres de tu lavado de cerebro me lo han demostrado, monstruo tiránico sin corazón respondió N Getsis, se rió maniáticamente y luego declaró. Incluso si derrotas a Grae Kyurem, esto aún no ha terminado. Todavía tengo proyectos secretos, uno va a seguir haciendo mío. Ya veremos, respondió Landorus. Entonces, Grae Kyurem generó otro escudo legendario. Virision volvió a utilizar a refuerzo para apoyar a sus aliados. Sospecho que todavía nos queda una ronda más con esto, dijo Gilda, a lo que Ash respondió. Está bien, casi hemos derribado a este dragón. Buena idea, respondió Gilda. Una vez más, Ash, Gilda, Nate, Rosa, Hugh, N y Gilbert dieron órdenes a sus Pokémon. Así, la cola plateada de Pikachu, una cola férrea, Stoutland recubierta de energía blanca en forma de corazón, una retribución, la bola de energía eléctrica de Lanthorn, una electrobola, Excadril dejó caer un montón de piedras sobre Kyurem Gris, una avalancha, Chandeliur envió un espectro hechizo, un infortunio, y Samurot disparó una ráfaga de frío, un rayo de hielo, todo lo cual se combinó para romper el escudo legendario de Grae Kyurem. Muy bien, legendarios, ataquen de nuevo, llamó Ash, a lo que los legendarios asintieron. Una vez más, Cobalion y Terracion generaron espadas de energía naranja de sus cabezas y cortaron a Grae Kyurem, que, aunque solo causaron un daño leve cada uno, cuando se combinan con el brillo de Keldeo. Viento frío, le hizo un daño menor a Grae Kyurem. Luego, Tornadus, Tundurus y Landorus lanzaron sus ataques, Tornadus disparó una brisna de aire azul cielo a Grae Kyurem, un tajo aéreo, Tundurus disparó una rápida ráfaga de electricidad, una onda volteó, Landorus arrojó piedras sobre Grae Kyurem, una avalancha, que causaron daños leves, pero dejaron a Grae Kyurem casi noqueado. Mientras tanto, en Giant Chasm, Getsis está enloqueciendo, en su mayor plan, está a punto de ser derrotado por algunos entrenadores de Escoria y un grupo de patéticos legendarios, que por sí solos no tienen ninguna posibilidad contra su bestia. Mi señor, ¿qué debería hacer? ¿Nuestra próxima acción? Dijo la triada de las sombras mientras aparecían a su alrededor, a lo que Getsis respondió. Vamos a dirigirnos a los laboratorios pedos y ejecutar nuestro plan secreto, eso es lo que vamos a hacer. ¿Deberíamos llevarte de regreso a la nave? Preguntó una de las sombras, a lo que Getsis respondió sí, y ante esto, las sombras rodearon a Getsis y los cuatro regresaron al barco. De regreso a la batalla. Ash se da cuenta de que la nave está comenzando a cobrar vida. Chicos, Neotin Plasma está tratando de escapar, llamó Ash, y ante esto, Nate, Rosa y Hyuk interrumpen su batalla y corren hacia la fragata de Plasma. Gilda, ¿será mejor que la sigamos? ¿No queremos que su imprudencia los lastime? O algo peor llamó Ash a Gilda, quien asintió y la siguieron. Gilbert tiene, sin embargo, se quedaron atrás y continuaron luchando contra Graikyurem, quien había generado un escudo final. Bueno, llamemos a todos nuestros Pokémon, dijo N, a lo que Gilbert asintió, y todos lo hicieron. N llamó a Skarmory. Seismitoud y Soroark respaldarán a Gotitel. Mientras tanto, Gilbert llamó a Sosbud, Golurk, Lipar y Escavalier. Virición, al ver todos los nuevos aliados, una vez más hizo refuerzo, esperando que, en esta ronda, Graikyurem finalmente cayera. Skarmory, Pico Taladro, Seismitoud, Onda Tóxica, Soroark, Pulso Noche y Gotitel, Psíquico N llamó, y Skarmory con su pico cubierto de azul, la explosión de veneno de Seismitoud, la explosión de energía antipositiva de Soroark y el pulso de energía psiónica de Gotitel hicieron 4 de los 10 puntos del escudo legendario de Kyurem. Samurot, Rayo de Hielo. Sosbud, Retribución y Lipar, Pulso Umbrío llamó Gilbert, y el Rayo Frío de Samurot, Sosbud cubierto de energía blanca en forma de corazón y el pulso de energía antipositiva de Lipar golpearon el escudo legendario. Destruyéndolo. Ahora, Golurk, Puño de Hielo. Escavalier, Cabeza de Hierro, llamó Gilbert, y Golurk golpeó con un puño cubierto de hielo, mientras Escavalier se cubrió con energía plateada y cargó contra Kyurem Gris, causando un daño menor en general y permitiendo que el resto de los mosqueteros para derribar a Gray Kyurem con dos ataques de espada santa, uno de cobalión y uno de terración, y un viento de queldeo. Conclusión. Gray Kyurem perdió. Mientras tanto. La fragata de plasma despegaba y, al darse cuenta de esto, Landorus gritó. Hola chicos, ¿podrán derribar a Gray Kyurem solo? A lo que terración respondió. Sí, estaremos bien. Bien. Tornadus, Tundurus, hagamos esto llamó Landorus y partieron en busca de la fragata de plasma. Gray Kyurem, mientras tanto, estaba enojado porque estaba siendo abandonado por las mismas personas que lo hicieron así. Desató un ataque de llama fusión en la fragata de plasma justo antes de que fuera noqueado, la bola de fuego golpeó la fragata de plasma y no solo. Desactivando su cañón de hielo, pero también dañando su capacidad de dirección. ¿Qué carajo acaba de pasar? Getzis espetó, a lo que Colres respondió. Creo que tu abandono de Kyurem lo ha cabreado, a lo que Getzis respondió correcto. ¿Podrías llevarnos al laboratorio P2? Será difícil con la dirección dañada, pero deberíamos poder hacerlo, respondió Colres, a lo que Getzis asintió. Mientras tanto, la explosión que provocó la destrucción del arma derribó a Nate, Rosa, Hyuk, Ash y Hilda. ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó Ash, a lo que Hilda respondió. Algo fue golpeado. ¿Qué hacemos? Luego preguntó Hilda, a lo que Ash respondió. Busquemos al trío de Aspertia y asegurémonos de que estén a salvo, a lo que Ash y Hilda asintieron y se dirigieron al barco. Pronto, encuentran a Nate, Rosa y Hyuk en la habitación donde solía estar la pistola fría, y ahora había un gran agujero. ¿Qué diablos hizo eso? Preguntó Nate, a lo que Rosa y Hyuk respondieron. Kyuren probablemente ahí están todos. Ash y Hilda llamaron, y Nate, Rosa y Hyuk se giraron y Nate dijo. ¿Por qué están ustedes dos aquí? Estamos aquí para asegurarnos de que estés bien, respondió Ash, a lo que Hyuk agregó. Bien. ¿Pero conoces alguna forma de salir del barco? Y ante esto, Ash señaló las fuerzas de la naturaleza. Persiguiendo el barco. ¿Qué hacen aquí? Nate preguntó, y obtuvieron su respuesta cuando Tornadus entró y se ofreció a recogerlos y sacarlos del barco. ¿Deberíamos? Preguntó Rosa, a lo que Hyuk y Nate asintieron. Ash y Hilda también asintieron, luego Tornadus los abrazó a todos y los sacó del barco. Cuando Tornadus los colocó en el suelo, vieron que estaban cerca del Santuario de la Abundancia. Las fuerzas de la naturaleza luego volvieron a perseguir la fragata de plasma y pronto comenzaron a disparar los motores. Después de algunos golpes, el motor explotó y la nave empezó a caer del cielo. Dentro del barco. Las fuerzas de la naturaleza están realmente locas, van a derribar el barco gritó Colres, y Getsis dijo bien, mientras Colres decidió largarse del barco. Habiendo revivido su Metagros, subió a bordo y Metagros salió del barco, desde otra parte del barco hacia donde estaban las fuerzas de la naturaleza. ¿Getsis y la triada de las sombras se hundirán con el barco? Preguntó Colres, muy sorprendida al ver que esto sucediera. Pronto, la fragata de plasma se estrelló, aparentemente con Getsis, Sin Solín y la triada de las sombras a bordo. Se hundieron con la nave, increíble. Ni siquiera era de ellos. Fui yo quien la creó. Increíble, dijo Colres. Él mismo. Ash, Gilda, Nate, Rosa y Hyuk se acercaron a él, y Colres se volvió hacia ellos y les dijo. Perdón por mi comportamiento como parte de Neotin Plasma. No estaba de acuerdo con nada de lo que hicieron, solo estaba investigando las mejores formas. Para sacar a relucir el poder de Pokémon. Sé que lo siento no es suficiente en este momento, pero, algún día, espero poder compensarlos, dijo Colres, a lo que todo el grupo asintió. Ahora, será mejor que encuentre un lugar donde pasar desapercibido por un tiempo. Mi investigación está lejos de terminar, pero por ahora, y con Getsis, la triada de las sombras y Sin Solín aparentemente muertos, me despediré de ustedes, dijo Colres, y se fue. Un tipo extraño, dijo Hyuk, a lo que el resto estuvo de acuerdo. Entonces, Ash, ¿vas a desafiar a Dryden por tu última insignia de gimnasio? Preguntó Gilda, a lo que Ash respondió. Por supuesto, es mi última insignia y será una batalla intensa. Buena suerte, Ash, dijeron Nate, Rosa y Hyuk, a lo que Ash sonrió y respondió. Gracias chicos. Será mejor que vayamos así a la ciudad de Undela y descansemos, momento en el que el grupo partió. Mientras tanto, con N y Gilbert, cuando Gray-Kuren fue derrotado, los dobles puntas de ADN se rompieron y Gray-Kuren se dividió nuevamente en Kyuren, Reshiram y Sekron. ¿Reshiram, estás bien? Preguntó Gilbert, a lo que Reshiram llamó para decir que sí. Lo mismo ocurrió con Sekron cuando N se acercó para asegurarse de que su dragón legendario estuviera bien. Finalmente, lentamente, N se acercó a Kyuren. Ten cuidado, N, llamó Gilbert, a lo que N respondió. Lo haré. Kyuren se levantó y miró a N a los ojos. Gilbert observó nerviosamente mientras N interactuaba con Kyuren. N parecía estar trabajando para calmar a Kyuren y, poco a poco, estaba funcionando. Gilbert sabía que N era muy bueno con los Pokémon y se estaba demostrando aquí. Kyuren, un Pokémon conocido por comerse a la gente, no estaba siendo abiertamente agresivo con N. Este es N en el trabajo, debe ser su tiempo de crecer con Pokémon maltratados lo que le permite hacer esto, se dijo Gilbert mientras observó. Después de un rato, Kyuren rugió y luego se fue. N se levantó, se volvió así a Gilbert y le dijo. Bueno, eso salió bien. Bien hecho, ¿cómo hiciste eso? Preguntó Gilbert, a lo que N respondió. Mi historia con Pokémon abusados, como sabes, combinada con algo de entrenamiento de Gotitela Kyok. Tengo una pregunta rápida sobre ella, en realidad N respondió Gilbert, a lo que N preguntó. ¿Qué? ¿Lo es? ¿De verdad tienes una Pokébola para ella? ¿O simplemente te sigue a todas partes? Preguntó Gilbert, a lo que N respondió. No, ella me sigue a todas partes. Tiene una gargantilla especial que significa que no puede ser capturada, pero no es oficialmente parte de mi equipo. Interesante. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ahora? Preguntó Gilbert, a lo que N respondió. Averigüe dónde se fue la fragata de plasma. ¿Tiene alguna idea? Pruebe en los laboratorios P2, podemos intentarlo allí. Y respondió N, a lo que Gilbert asintió, se subieron a sus dragones legendarios y se marcharon. Ash y Hilda, después de ver lo sucedido, decidieron seguir las fuerzas de la naturaleza para ver si Nate, Rosa y Hyuk están bien. Cuando ven que las fuerzas de la naturaleza han aterrizado, ven a Nate, Rosa y Hyuk siendo derribados. Hola chicos, ¿están bien? Preguntó Ash, a lo que Nate respondió. Sí, estamos un poco doloridos, pero estaremos bien. ¿Qué hay de ustedes dos? Estaremos bien, estábamos un poco preocupados por ustedes respondió Hilda, mientras Ash asintió y agregó estaré bien, este no es mi primer rodeo, así que soy duro es bueno escucharlo. Entonces, ¿qué pasa ahora con Neotimplasma? Preguntó Nate, a lo que Ash respondió. Bueno, muchos de sus líderes están muertos, por lo que Neotimplasma no será una gran amenaza. Bien, entonces esos bastardos no robarán sus Pokémon a nadie más, respondió Hyuk. Ash asintió y luego dijo. Bueno, creo que deberíamos dirigirnos a un Delatown y descansar un poco, así deberíamos estar bien. Suena como una buena idea, respondió Nate, y el grupo se dirigió hacia un Delatown. Cuando llegan a un Delatown, encuentran a las madres de Ash y Hilda, así como al padre de Nate, la madre de Rosa y la madre y la hermana de Hyuk esperándolos. Hyuk, dijeron tanto la madre como la hermana de Hyuk, y ambas lo abrazaron, lo cual él devolvió especialmente a su hermana. El resto de reuniones familiares tuvieron lugar, ya que también están allí el profesor Juniper y Oak. Hola mamá, hola Hana, estoy bien, de hecho, tengo algo para ti, dijo Hyuk, a lo que Hana respondió. ¿Lo tienes? ¿Qué es? Recuperé tu Purloin, dijo Hyuk, y le dio a Hana la pokebola que contenía Purloin. Oh, gracias hermano mayor. Muchas gracias. Dijo Hana, y abrazó a Hyuk, quien le devolvió. Me alegra saber que están todos bien. Fueron algunas cosas salvajes las que sucedieron en el abismo gigante, dijo el profesor Juniper, a lo que Ash respondió. Sí. Getsis logró fusionar a Resiram y Secron con Kyurem, pero combinando el poder de todos. Nosotros, N y Gilbert, además de múltiples legendarios, pudimos derrotarlo bien. Por cierto, ¿dónde están N y Gilbert? Preguntó la madre de Hilda, lo que fue respondido por una llamada desde arriba, que se reveló como el regreso de Secron N y Gilbert. Cariño, llamó la madre de Hilda y abrazó a Gilbert, quien le devolvió el gesto. Luego, para sorpresa de todos, se volvió así a N y dijo. Me alegra ver que estás bien, N. U, estaría bien si te diera un abrazo también. U, si quieres, supongo, dijo N, abriendo los brazos. Ante esto, la mamá de Hilda abrazó a N, lo que lo hizo sentir un poco incómodo, pero le gustó. Probablemente ha pasado mucho tiempo desde que te abrazaron, oye N. Preguntó Gilbert, a lo que N respondió asintiendo y dijo. Antea y Concordia son las únicas dos que alguna vez me abrazaron, bueno, aparte de mi gotitel. Bueno, tienes una casa si quieres venir en algún momento, N dijo la mamá de Hilda, a lo que N sonrió y dijo. Gracias, eres tan generosa y comprensiva. Je, esa es mi mamá para ti, respondió Gilbert, sonriendo. Después de que la mamá de Hilda terminó de abrazar a N, y el resto de las familias se separaron, Ash dijo tenemos que curar a nuestros Pokémon, la mayoría de ellos se han desmayado muy bien, entonces será mejor que entres y hagas eso, y te vayas. Comprobad vosotros mismos respondió el profesor Juniper, a lo que el grupo asintió y entró al centro Pokémon. Cuando entraron, cada entrenador entregó sus Pokémon para que la enfermera Joey los curara, luego fueron guiados a las áreas de control para que otras enfermeras los revisaran. Después de un tiempo, todos recibieron un certificado de buena salud. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Hilda, a lo que Ash respondió. Bueno, tengo que prepararme para mi batalla de gimnasio contra Dryden, pero antes de eso, un poco de descanso y relajación sería bueno. ¿Tal vez podríamos pasar algo de tiempo en la playa? Preguntó Rosa, a lo que Ash respondió. Suena como un plan. Esta historia continuará.